Hola, soy Mor y vivo en Casper. Tengo 40 años y soy inmigrante climático. Gande es un pueblo vecino que está en una ciudad de Luga, unos 40 kilómetros de Luga. La gente que vive en Gande dedica más o menos a agricultor y del ganado, también, y del comercio. Y de fábrica no hay fábricas. Es una zona cercana, porque no tiene el mar, agua, no hay bastante agua. De energía elérgica tampoco no hay bastante. En la casa, el agua de las casas no hay problema. Y el problema es el agua de cultivar, para descultivar. Porque nosotros, para poder trabajar en el campo, en la agricultura, depende de agua de lluvia. Si un año que lloven mucho, hasta el final de la temprana, sí, puede estar bien los campos. Pero si no hay lluvia, mal. Si un año que hay mucha agua, sí, está bien los campos. Pero si no hay, mal, porque luego no hay nada de estos, ni maíz, ni todo lo que es para comer. Y luego hierba también para los animales, no hay. El trabajo que hay, si no tienes una, si no es de comercio, no has podado trabajar de construcción, tampoco no hay bastante. Pero hay algo de construcción, pero no hay bastante. Si no hay nada de estos, pues cuando termina la temporada de la campaña, lo que tiene que ir, tiene que buscar la vida a otros sitios. Los animales hay, pero a veces, menos. ¿Por qué menos? Porque, por ejemplo, si el pueblo este año no ha llovido mucho, y no hay muchas hierbas, lo que hace es lo delganar, porque ahí no como aquí. Aquí, por ejemplo, cada pastor, por ejemplo, tiene sus campos, tiene sus tractores para cultivar hierba, guardar las pajas y todo esto. Ahí ellos no lo tienen. Ahí ellos no lo tienen. Andando con sus carros, con caballos o con sus burros para ir a otro país, otra ciudad, para poder salvar sus animales. Hasta que vuelve la lluvia. Cuando llue y sale la hierba, vuelve otra vez. También lo que me he dicho ahora, pues la familia y los amigos que tengo ahí, porque hace tiempo que nos vemos. Y también me recuerdo mucho el trabajo que hacíamos antes con la familia, con nuestros campos. Lo que hacíamos nosotros de pequeño cuando lo estábamos estudiando, y cuando viene tiempo de lluvia, fuimos al campo toda la familia a sembrar cacahote, maíz y todas estas cosas. Y luego nosotros con los caballos, porque ahí no hay tractor, tenemos que hacerlo con caballos y con unas máquinas manuales. Bueno, les voy a explicar la historia como lo veíamos antes. ¿Sabes? Porque esto, hasta que no lo vea igual, no lo voy a creer. Pero, le podemos explicar de una manera, porque esto es muy fácil de entenderlo. ¿Sabes? Porque nosotros, si nuestro país está muy bien, no hay trabajo, aquí a lo mejor venimos de vacaciones para pasar, para disfrutar. Pero no venimos para trabajar. ¿Sabes? Esto yo creo que es fácil, uno que piensas, es fácil de entenderlo. Porque ahí si hay trabajo, la clima está bien, hay lluvia, hay toros, ganamos muy bien de tenerlos, no venimos aquí a lo mejor para pasar las vacaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!